La fuerza pública seguirá avanzando en los desbloqueos. La prioridad es garantizar el abastecimiento para todos los ciudadanos. Esta semana se le presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el grave impacto que generaron los bloqueos para los ciudadanos. 11.9 billones en pérdidas económicas. El crecimiento económico cayó 1.1% anual y dejan cerca de 66 mil nuevos desocupados. Además de las graves afectaciones al sector de la salud, a la infraestructura pública y privada y por supuesto civiles y policías que lamentablemente fallecieron o fueron lesionados. Sin tregua seguiremos trabajando por garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin tregua seguiremos trabajando por garantizar la libertad que se requiere en todas las vías de Colombia. Sin tregua seguiremos trabajando con soldados y policías por una democracia segura. Sin tregua seguiremos trabajando con soldados y policías por un privado de la salud. Gracias.